Bienvenido a otro de mis videos. Este es otro de los videos que he recopilado de mis presentaciones en televisión. En esta ocasión tengo un amigo que es la hermandad secreta de magos de aquí de Ciudad Juárez, a la cual pertenezco. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Gracias a la gente que se vio a mi página de Irambustamante en Facebook. Esta noche tengo un compañero de magia, es mi buen amigo Osvaldo Bazán. Muchas gracias, muchas gracias. Como de Mago Bazán, te espero para ustedes y los dejo con él con su presencia y espero que lo disfruten. Muchas gracias, pues muchas gracias por haberme invitado, perdón. Una vez más, aquí estamos en las cámaras, ya tenía un poquito retiradas las cámaras, pero les voy a hacer un efecto muy sencillo, búsquenme en Facebook, Mago Bazán, con un juego de baraja, ¿cómo te llamas a mí? Alexis, algo muy sencillo, una baraja regular, una baraja francesa, tú vas a hacer los ojos del espectador, quiero que cheques que es una baraja normal. 52 cartas, no hay cartas repetidas, vamos a rebrujar un poquito para que esto sea válido. No me conoces, nunca me has visto, es la verdad, ¿verdad? Verdad, verdad. Alexis, dime un número del 1 al 10, el que tú quieras. 7, la carta número 7 es con la que vamos a jugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta es tu carta, Alexis, no me la enseñes, por favor, muéstralo a la cámara. Bueno, Alexis, no sé si te llegaste que tengo unas servilletas aquí, esta servilleta, les voy a romper un pedacito, una servilleta, con la cual vamos a hacer la magia o la predicción. Hoy voy a hacer algo de mentalismo, pues con el honor a Irán Bustamante, que nos hizo un favor de invitarnos, voy a poner la baraja aquí, para que no se mezclen. ¿Sí te aprendiste de tu carta? Sí. ¿Seguro? Vuela, vela, 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 ¿por qué? Si no, no me la enseñes a mí, por favor. No me la enseñes a mí, estamos bien. Piensa en tu carta y por favor pon la carta aquí, que siempre esté a la vista. Con la servilleta, con un picadientes y con un encendedor, voy a tener que adivinar cuál es tu carta, ¿ok? Pero tú me tienes que ayudar pensando en la carta. Si no piensas en la carta, no sale, ¿ok? ¿Estamos bien? Me va a hacer un favor, voy a extender. Prende, por favor, el encendedor. Gracias, Marito. Voy a extender la servilleta, que se vea. La vamos a quemar y a Dios magia. No es cierto, no es cierto. No te creas, lo voy a hacer así muy sencillito, muy rápido. Por favor, ahorita que la cámara lo vea. Y tengo que adivinar cuál es tu carta. Prende, piensa en tu carta. Piensa en tu carta, por favor, que la cámara lo vea. No me dirás nada. ¿Estás pensando en tu carta? No es el momento de pensar en la carta. No es el momento de pensar en la carta. No sé si lo puedo dar en la cámara. El encendedor está formando. Si no me equivoco. Es un trébol. Vamos bien. Vamos bien. Ahora falta el número o figura. Vuelve a aprender, por favor. Qué suspenso, ¿verdad? Prende en tu carta, porque si no, no sale. Y aquí el que queda mal es uno. Bueno, si lo pueden ver. Tu carta, tu carta era o es el 5 de trébol. Por favor, voltea tu carta a enseñar a la cámara. 5 de trébol. Aquí está el 5 de trébol dibujado en la semilleta. Muchas gracias. Mi nombre es Osvaldo Bazán. Búsquenme en Facebook, Mago Bazán. Estamos a sus órdenes. Presidente de la hermandad mágica secreta de magos. Muchas gracias, Iran, por haberme invitado. Gracias por haberme ayudado. Un gusto. Gracias y nos vemos en el próximo video. No se te olvide suscribirte, compartir y comentar mis videos. Hasta la próxima y que tu vida esté llena de magos. Bye. Bye.